Oye, seguimos pasándola super bien, nos vamos con el abecedario, saludos al pastor Reinaldo Y a su esposa Olga y su hijo Ralfi Pérez, licenciado Ralfi Pérez, saludos, un besote y muchas bendiciones Que están por ahí nuestros amigos, bueno, vamos por 200 dólares el abecedario, gracias a nuestra buena gente de NUC Vamos allá, tengo por ahí a Juan, Juan buenas noches Buenas noches Juan, ¿cómo está mi amigo? Muy bien, gracias a Dios Juan, ¿de qué pueblo es usted? Cataño De Cataño, ¿usted se va a llevar los 200 dólares hoy? Eso espero Muy bien, Juan, ¿usted está trabajando? ¿Usted qué hace? ¿Está desempleado ahora mismo? No, yo soy empleado del municipio de Cataño Ah, muy bien, muy bien, muy bien, gracias por su trabajo Juan Juan, vamos a jugar al abecedario Yo le doy algo y usted me tiene que decir con la letra, eso que yo le estoy pidiendo, ¿está bien? De la A a la Z Va a tener 60 segundos Juan Bien, preparados, tiempo ya Un país hispanohablante con la letra A Argentina Tipo de baile con la letra B Bolero Un pueblo de Puerto Rico con la letra C Caguas Un grado escolar con la letra D Paso Apellido con la letra E Paso Un ser paranormal con la F Paso Una fruta con la G Buena mano Un insecto con la H Olmiga Personalidad famosa con la I Paso Presidente de Estados Unidos con la J Jimmy Carter Arte marcial con la K Karate Día de la semana con la L Lunes Género musical con la M Paso Tiempo Ahí está, muy bien Juan, hiciste excelente Vamos a ver cómo le va a la próxima participante, Mariana Mariana, buenas noches Ahí está desinfectando, muy bien Bájale un poquito ahí a Mariana Ahí está, Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? ¿De qué polo eres, Mariana? De Guaynabo Mariana, ¿sabe las instrucciones? Comenzamos 60 segundos Ya Miembro de la familia con la letra A Abuelo Presidente de Estados Unidos con la B Paso Un insecto con la letra C Cucaracha Cantante con la letra D Danny Berrillo Un color con la letra E E Sí, E Paso Un animal con la letra F Foca Género musical con la letra E Paso Parte del cuerpo con la H Huesos Huesos Estación del año con la letra I Invierno Una fruta con la J Jobo Nombre de mascota con la K Paso Pueblo de Puerto Rico con la L Lares Día de la semana con la M Martes Tiempo Bueno, nuestros amigos Uno de ellos se va a llevar los 200 dólares Tú sabes Gracias a quién, Quique Gracias a nuestra buena gente De Nuke Mira, no existe lockdown Y no existe pandemia Que cierre tus sueños Nuke University Estará ahí para darte todo el apoyo que necesites Aproveche y matricúlate Para el nuevo comienzo en noviembre Ahora, ahora en noviembre En áreas como salud Administración Justicia criminal Tecnología Entre otros Quitarte jamás Llámanos al 787-589-8227 Estaremos aquí por ti y contigo Nuke University Bueno, me dicen que la ganadora de los 200 dólares Lo es Mariana Se llevó los 200 dólares Mariana Felicidades mi amor Y usted bendiga Te llevaste los 200 dólares Gracias, gracias Bueno, y aquí ya yo estoy preparado Porque quiero que alguien se lleve el carrito de compra De nuestra buena gente de Selectos Escúchame bien Selectos y Clorox La limpieza profunda de tu hogar comienza con Clorox Tiene más de 100 años contribuyendo al bienestar de tu hogar Hoy tenemos a Clorox Clorogel Limpieza superior con mayor control Idear para uso de superficies pequeñas en tu cocina o en tus baños Y además sigue ganando con Selectos Mira, rapa tu tarjeta Y participa por premios al instante Y por el gran premio final De un Jeep Wrangler 2020 El rapa y gana de Selectos Concurso válido hasta el 14 de octubre de 2020 Y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en SelectosPR.com Este es el Clorogel, míralo aquí, míralo aquí Está de show, de show, de show Míralo ahí, míralo ahí Un éxito Bueno, ¿a quién tengo por ahí? ¿A quién tengo por ahí que va a lanzar el carrito? Ahí está Buenas noches Buenas noches Sí, échate un poquito para el medio, mi amor, para que se vean todos ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo son? Yauco Yauco Y dame los nombres ahí rapidito Carla, Jean Paul, Fabiola y Jaden Muy bien, oye, ¿cuántos son ellos? ¿Tres? ¿Tienes tres? Muy bien Sí O sea que esta compra le va súper bien, ¿verdad? Exacto Muy bien, ¿quién tú quieres que lance el carrito, mi amor? Adolfo Finito 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 Aunque últimamente está fallando Vamos, Finito Vamos, vamos, Finito Viene Finito Finito, mira que esa familia es grande, esa compra está buena Sí A la cuenta de tres, a la una A las dos Y a las tres Vamos allá, Finito Vamos, Finito Toda la confianza contigo Y Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Y Quédate ahí, quédate ahí ¡No! Se fue Se fue, gracias por haber participado, mi amor Y ahora Llame ahora mismo 641-2178 641 2178 ¿Cuánto dinero hay aquí? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? Tú sabes cuánto dinero hay ¿Cuánto? Hay 200 dólares Bueno Gracias a nuestra buena gente de Nesquik Llénalos de alegría con Nesquik Al alimentar las metas de tu hijo Con Nesquik ayudas a los niños del programa Mochila Alegre del Banco de Alimentos de Puerto Rico Eso es bien importante Busca la promo en Facebook Nesquik PR Y comparte tu momento alegre a través de nuestro inbox subiendo una foto junto a tu producto Nesquik favorito Y podría ganar muchos premios que serán entregados por el conejito Nesquik Así que participa allá y llénalos de alegría con Nesquik Ok, primera llamada Miramos aquí cuánto ¿Cuántos lápices habrán? Vamos a ver Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Genesis Genesis, vamos rápido contigo mi amor Hay menos de 300 lápices ¿Cuántos lápices hay? Hay menos de 300 Menos de 300 166 ¿Siento qué? 186 186 No, hay más de 186 Hay más de 186 Y menos de 300 Próxima llamada Hello, buenas noches Qué lindo Hello, buenas noches Quiero que se lleven Los 200 dólares de Nesquik Óyeme, mira Está todo el mundo aquí Nesquik Ahí está, mira Hello, buenas noches Sí, buenas noches Sí, ¿quién me habla? Mariana Mariana, ¿de qué pueblo? Tío Grande Hay más de 186 lápices Y menos de 300 ¿Cuántos hay? Eh, 250 250 250 No Hay menos de 250 Yo sigo con esto ahora Luego de la pausa Sigo con Nesquik Tiene pendientes 641 2178 Vengo con más llamadas Con Nesquik 200 dólares Esto es Puerto Rico 200 dólares Y también con 3.000 dólares En la puerta del dinero De Rooms2Go Ya vamos ahora Rapa Pau Rapa Pau Rapa Pau Rapa Pau Rapa Pau Gracias.